Chicos, 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 vamos a calmarnos un poquitico, vamos a calmarnos un ratito, vamos a respirar, inhalar, exhalar tranquilamente, un tecito, no es momento de tomar café, es momento de tomar un tecito, ¿quieren? Un tecito, es hora de pegarse una ducha de agua fría, bien fría, ¿vale? Es momento de agarrar, señores, no solamente tomar una ducha fría, bien fría, sino que es momento, chicos, de reflexionar. Realmente me vale la pena tener tanta caca a un fanfeel, como golpear con un bat de béisbol, lleno de cadenas y clavos y todo eso, a un cachorrito por la calle. A ver, ¿qué pasó? Detrás de esta película, los chicos en charlas privadas, muy privadas, que no tenía que salir a luz, hicieron comentarios racistas, en un ámbito de confianza. Bueno, no estoy justificando absolutamente nada, simplemente estoy diciendo que pasó en un contexto muy personal de entre ellos. ¿Surgió a la luz? ¿Ok? Algunos comentarios que él hizo surgieron a la luz, pero hiciste en un ámbito privado, surgieron a la luz y muchas personas empezaron a ver mal el producto, porque los personajes o las personas detrás de ellos son terribles, son muy racistas, son muy malas personas. Si nosotros supiéramos un poquito de Hollywood, de los que sí son importantes, que son 10.000 veces peores que estos, realmente no veríamos ninguna película, ni de Batman, ni de Spider-Man, ni de Superman, ni ningún artista que levanta ninguna bandera política actual. No veríamos nada de eso, porque nos daría asco absolutamente todo. Pero bueno, algunos se posicionaron antiracistas y antino sé qué cosa, porque son buenas personas y muy moralistas. Y bueno, se dan en su burbujita, chicos, se dan en su burbujita progre. Total, ahí todos son bonitos y todos viven en arcoiris y comiendo caramelos que cagan los perros en la calle. Pero bueno, aparte de esta estupidez que salió, la neta, pasó algo más que la película, como película, no convenció a la gente. Yo personalmente hablando estuve viéndolo 20 minutos, no más ni no menos, con el poco inglés que sé, muy poco inglés. Después me estuve viendo algunos resúmenes, hasta que vi un resumen de un canal de YouTube llamado Fair Cinema, Fair Young Cinema, la verdad. Por lo visto, como lo relató, muy concreto, diciendo muchas cosas concretas que pasara en la película, explicándola concretamente, muy correcto, no hace voz ni exagerada, ni intenta ser voz chistosa, como algunos otros canales más importantes. Simplemente fue un resumen muy concreto, narrado bien, me gustó. Y me interesó un poquito este tema de la película, el enfoque o las cosas que daban, según él contaba las acciones que pasaba en las películas. Este es realmente un fan que tuvo muchos problemas, al parecer, no solamente que se arreglaron esos comentarios estúpidos y malos, sino cosas por el estilo de producción y todas esas cosas también se arreglaron muchos problemas, pero logró hacer algo que es el sueño de mucha gente que es fan de cualquier cosa, que es intentar representar su visión de ese personaje en la pantalla, en un filme grande. Quiso hacer homenaje, por lo visto, por lo que estoy viendo. Quiso homenajear algunas cositas por acá, por allá. Y realmente se nota que el director no es Polanski, no es el director de No Way Home, no es una persona que esté en un cargo que podemos exigirle realmente mucho más. No lo es. Se nota que es un jovencito que adivino la fama muy rápido y que obviamente cuando viene la traicionera fama, esa serpiente venenosa, cada quien actúa como puede, porque estás como en tu casa siendo un don nadie, lo sé de primera mano porque soy un don nadie, y de repente que muchos te conozcan acá y allá, pues algunos reaccionan muy bien, otros intentan tener la pieza en la tierra, porque son situaciones extraordinarias que no estamos acostumbrados a ver. Entonces él fue muy creído, no sé si fue en público o en privado que dijo que éste iba a ser la mejor película, mejor que el No Way Home y todas esas cosas. Eso vino para arriba, muchachos, vino muy para arriba. Pero mucho muy para arriba. Estuve viendo las críticas de los otros fans, inclusive de youtubers grandes. Qué vergüenza. Los youtubers grandes tirándole toda la basura del mundo, porque al parecer esta película se trata de llevar el proceso o el dolor sobre con respecto a la muerte de un ser querido y que la gran parte de esta película son planos muy largos, muy sosos, que son momentos de tristeza, de angustia, que son momentos de reflexión, que son momentos realmente que no son tan dinámicos como en la película de Hollywood, hechas por profesionales, que podemos juzgar más fuertemente porque ya son profesionales los que están haciendo, no son fans. En el caso me parece que sufrió lo que yo llamo el efecto Riverdale. Agarrar una producción, intentar hacerle lo más serio cara de poto posible, donde todos son personajes muy adultos porque todo habla muy serio, muy bajito, no se entiende nada y nada. Y acá quisieron hacer eso, quisieron ser intensos y muy maduros y se nota que salió lo que tuvo que salir. Y salió, no voy a decir mal, no he visto la película como conté en el principio, así que no puedo contar a detalle cómo surgió, pero me imagino por los planos que mostraban acá en el resumen de todo eso, que querían hacer una propuesta más íntima de la hombre a la vida. No supieron balancear bien algunas cosas, al parecer, la primera parte de la película que se enfrenta con un tipo con traje rojo, no sé cómo se llama, Shooter, me parece que se llama, me estaba matando de risa, me estaba diciendo que un pésimo actúo, pero sentí ese cosquillo de decir, este está hecho por fans, y realmente se nota que se están divirtiendo, se nota que están haciendo lo que quieren hacer, y ese aura inocente y bonito se sentía en la pantalla en esos primeros minutos iniciales. Insisto, como película no voy a opinar juzgándola de igual manera que puedo juzgar la saga de Spider-Man de Sam Raimi, o la de... o la de cómo se llama... la de Spider-Man de... ¡Ay, Dios mío! Que se me van a la cabeza, son las 2 de la mañana, perdón. No voy a juzgar esta cosa como la de Tom, Toby o Andrew. No la puedo juzgar porque no es el mismo nivel. No son... no se someten ni siquiera la misma presión que esas producciones, y obviamente no tienen el mismo presupuesto ni el mismo alcance. Pero me parece que porque se esperaba demasiado tal vez de esto que se le está tirando tanta basura, la verdad. Yo creo que es injusto. Más allá de los comentarios privados que ellos tenían, yo creo que es injusto, la verdad. Más que nada porque simplemente es un fanfilm que se intentó hacer lo mejor posible por lo visto, e intentó dar un giro a Spider-Man deprimido, ¿no? Triste, y todas esas cosas. Porque sí, muchos decían, bueno, lo que pasa es que Spider-Man no hace ciertas cosas acá y allá porque él es así, es así. Y la visión de este director tal vez se las hace. Había una parte donde el shooter disparaba, le disparó a Spider-Man, no le hizo juzgillo, lo tiró para atrás. El shooter. Después Spider-Man agarra a dos delincuentes y lo pone encima de él y... como escudo humano y se tira para adelante. Uno decía, bueno, lo que pasa es que ahí Spider-Man es el encargado de matar a esas dos personas. Bueno, si el rayo no le hizo nada a Spider-Man tal vez no le ha... tal vez deje inconsciente a lo demás. Yo qué sé. Por ejemplo, por ejemplo, también escuché a otro fan de Spider-Man decir que él no le respondería a un niño con cárcel dejándole tirado ahí porque Spider-Man, bueno, ahí está de luto, estaba mal, estaba triste, estaba hecha bolsa y... realmente que yo tengo entendido que eso fue sacado en un cómic y en ese cómic que es más que nada una publicidad de decir, mire qué bueno ese Spider-Man compra nuestros cómics. La mitad en ese otro cómic no sé si estaba muy triste no sé si recién se le había muerto a la tía May o recién estaba contente fue en un momento más pacífico de su vida para pasar rato con ese niño y al final fue muy impactante cuando terminé de leer ese cómic no te venís no te lo venís venir al final son diferentes circunstancias este Spider-Man de este director realmente con algo tan grande y tan pesado como fue la muerte de su amada de esa manera de esa manera de sentirse tan responsable pues es como decir bueno tiene que enfrentársela y y se la agarra con cualquiera pero al final del cabo al final de la película a pesar de todo él decide por sobre encima de sus amigos o sobre encima de su propia vida seguir siendo Spider-Man que seguir teniendo esa gran responsabilidad a los que dicen que le gustó realmente entiendo porque seguro esta cosita dramática esta cosita profunda esta cosita leyendo esta cosita de ver a Peter enojado gritando inclusive agarándose con sus amigos siendo un poquito más fuerte no tan santulón como en las películas hollywoodenses es algo distinto que nos explota mucho en Spider-Man y verlo en pantalla aunque tenga algunos problemas de ritmo debe ser algo interesante de admirar y obviamente a los que no les gusta esta película porque es aburrida porque esperaba más acción y todas esas cosas pues realmente también los comprendo porque al final del cabo es una película de superhéroes y actualmente Marvel nos mal acostumbró que las películas superhéroes tienen que tener chiste de pedo cada dos segundos y pelear contra malos malosos también cada cinco segundos si no es aburrido aburrido no entiendo no como verán no hice ninguna reflexión de la película per se creo que ya el próximo video que vaya a ser al final del mes si me acuerdo si me acuerdo seguro viendo como se llama si está en español latino o algo por el estilo o si está subtitulado quise ver las subtituladas les soy sincero pero justo los dos par de videos que vi subtitulados están mal subtitulados muy mal subtitulados entonces pase si logro verlo bien en un formato que yo la pueda entender bien pues voy a venir voy a dar mi opinión ya de la película si me gustó o no me gustó que la arreglaría y que no que le daría o que no pero le soy totalmente sincero traerle tanta caca tanta caca inclusive de youtubers grandes que le gustaron shihulk o sea el mismo youtuber que le gustó shihulk viene a criticar esta película quiere decir que esta película algo bueno tiene bueno ahora si muchachos antes de dormirme lo mismo preguntaros a ustedes si ya la vieron que les pareció la película acá abajo pelense no se no importa un like se agradece un me gusta también y por favor recuerden que este es un fanfilm me encantaría un segundito ay dios santo que estornudo me encantaría me encantaría de verdad que a la próxima película de spider-man que salga con Tobey Maguire spider-man 4 si es mala le den el triple de euro que este fanfilm y que no le intenten decir no lo que pasa es que estoy a bailar de infancia y me gusta de infancia porque creo que chico no es fan de spider-man y me da ansiedad y se hace mal y de verdad yo fue un fanfilm chicos en serio en serio distinguen distinguen fanfilm de hollywood bueno en fin muchas gracias por todo perdón por tan poco será hasta nuestro siguiente video chicos chicas y la pregunta anterior si la vieron que les pareció les pareció bonito les pareció feo les pareció interesante les pareció un asco absoluto comentenme todo aquí en la caja de comentarios ahí está por parte me despido será hasta nuestro siguiente video nos vemos a li ur chau 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 Gracias.